En el nombre de Jesús, y no podrá el enemigo sanear nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios quien vive, quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, victoria para todos los que morimos y vamos al cielo, cierren sus ojos mis amados hermanos, y oremos al Señor todo poderoso en esta noche. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor Jesús, le damos gracias a Padre por un día más de vida que nos ha dado. Padre bendice en esta noche a toda la iglesia, que no permitas que ni uno ve a tus hijos, salga del templo como ha llegado. Porque yo sé que es tu presencia poderosa hasta aquí, por eso en esta noche hermano, hermana, cierra tus ojos, levanta tus manos bien a lo alto, y siente la unción de Dios sobre tu vida, su presencia hasta aquí. Y siento la unción, y en este lugar, y en este lugar, y en este lugar, y siento la unción, y en este lugar, y en este lugar, y en este lugar, y aquí en este lugar, Y Señor estás aquí, recubriéndome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor. Y Señor estás aquí, recubriéndome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí. Aquí, sanando mi cuerpo, yo sé que estás aquí, amor, la iglesia, y Señor estás aquí. Y Señor estás aquí, creyéndome, Señor estás aquí. Y Señor estás aquí, creyéndome, Señor estás aquí. Amén. Amén. Amén.